Hola a todos, hoy nos gustaría que nos acompañaran en un safari por el Parque Nacional de Etocha en Namibia, África. Nos espera una gran aventura. Desde uno de los antílopes más pequeños hasta el más alto. Esta es la majestuosa jirafa. Pueden llegar a medir hasta 5 metros de altura. A las jirafas también les gusta pasar el rato en espacios abiertos, bastando simplemente de la hierba y de cualquier otra cosa que puedan encontrar. Una jirafa macho puede comer hasta 75 libras de comida en un día si está disponible. Suelen vivir en pequeñas manadas de 10 o 12 jirafas. Pero si no hay suficiente comida para todas, se dividen en grupos más pequeños y viajan por separado. Etocha es también un gran lugar para ver miembros de la familia de los felinos, tanto grandes y pequeños. Este felino manchado es un guepardo. Se distingue por las rayas negras de sus mejillas. Es el animal terrestre más rápido, ya que alcanza velocidades de hasta 120 kilómetros por hora. Los leopardos se parecen mucho a los guepardos, pero no tienen las rayas negras en la cara. También son solitarios, muy sigilosos y suelen ser nocturnos. En Etocha, los mayores felinos salvajes son los leones. Tienen a todo el mundo en estado de alerta. Etocha es un lugar grandioso para ver algunos de los animales más espectaculares de todos. Estos hermosos elefantes. ¿Pueden ustedes creer que un elefante macho puede pesar hasta 5 toneladas? Aquí es fácil ver manadas de elefantes, tanto adultos como pequeños, en muchos lugares de Etocha. Quizás no lo sepan, pero los elefantes jóvenes permanecen con sus madres durante un largo tiempo. Los machos jóvenes se quedan con la madre hasta que tienen unos 12 años. Por eso, si ves un elefante solo, probablemente sea un macho mayor que ha sido expulsado de la manada. Las hembras jóvenes permanecen con sus madres de por vida. Veamos cómo pasa sus días esta maravillosa colección de animales en Etocha. Bueno, eso es fácil. Los abrevaderos. Como sabemos, Etocha puede ser un lugar muy seco y todos necesitan agua en algún momento. Gracias por acompañarnos en nuestro maravilloso safari. Y esperamos que hayan disfrutado conociendo a los numerosos y maravillosos animales del Parque Nacional de Etocha. Hasta luego y hasta la próxima.